Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, un saludo a como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con tal información, comentarios y análisis de nuestro equipo en América de Cali, muchachos, a suscribirse al canal, no pierda más tiempo, ya son muchos los ganadores, los queremos premiar acá, porque aquí sí les premiamos esa fidelidad, ese apoyo, háganlo, suscríbanse de una vez, activen esa campanita, les llegarán todos nuestros videos notificados por YouTube para que no se pierdan nada, quedan inscritos a nuestros sorteos, les van a avisar también desde YouTube, cuando hay sorteo en un en vivo, entran, contestan la preguntita y listo, ganaron, recuerden también compartir el canal, así nos apoyan y seguir nuestras redes sociales que encuentran en la descripción de este video. Bueno muchachos, se hizo lo que todos queríamos, ¿cierto? Se confirmó ayer la contratación de Papi Guima, como le dicen los propios jugadores, está de regreso para retomar lo que dejó en el 2020, ya, ustedes saben que después de que salió de acá, de la América, se fue para Nacional, donde estuvo apenas seis meses, no tuvo los mejores resultados, y por eso las directivas de Nacional al final, tomaron la decisión de finalizar ese proceso con Guimarães, eso está clarísimo, ¿listo? Y bueno, en esos meses, como es normal, en cualquier equipo, con cualquier técnico, pues, hubo inconveniente en cualquier relación de trabajo, con el grupo hubo cosas muy buenas, y, él tuvo, yo ayer les comentaba, situaciones que de pronto, no vamos a decir problemas, peleas, no, no, no vamos a decir eso, además de que con Guimarães hay una gran ventaja, muchachos, que vamos a tener algo, de lo que América adoleció con Osorio, que es un buen manejo de grupo, ¿cierto? Un, un técnico, que se convierte en el padre de los jugadores, que los apoya, que los potencializa, y estoy seguro que estas situaciones que de frente a la Nacional, él las va a solucionar, y bueno, entre esos casos que él tuvo, yo les contaba ayer, con Deiner Quiñones, tuvo, digamos que sus, desaveniencias, el propio Deiner, en Caracol Radio, para los que dicen, no, que eso, eso es un pochín, eso no es así, porque hay gente que dice eso, pues, Deiner, en Caracol Radio, damos la fuente, hace unos meses, comentó que él no tuvo química con, con Guimarães, que tuvieron muchos inconvenientes, normal, eso pasa en el fútbol, ya, y, y yo les decía a ustedes, Deiner, en Nacional, jugó seis partidos y poco más, con Guimarães, cuando, anteriormente, con Osorio había jugado 17, ven, entonces, ese fue el tema, con Deiner, y Deiner lo ha dejado claro, ¿listo? El otro tema, que tuvo, con Segura, con Jorge Segura, quien para, en ese momento, en Nacional, pues, estaba, dentro de los jugadores del equipo, pero Guimarães, no lo quiso tener en cuenta, así de claro es, ya, no quiso tenerlo en cuenta, porque sencillamente, no le gustaba el jugador, o veía, que no podía ser, pues, un jugador, que se acomodara, a su, a su estrategia, o a lo que él quiere, o lo que quería, en ese momento, y no lo inscribió, para las competencias, que tenía Nacional, en ese año, solicitándole a la directiva, que gestionara, que arreglara, que solucionara, su salida, del equipo, ok, en ese semestre, asegura, le tocó, entrenar, por ser, separado, por separado, entonces, no, lo tuvo en cuenta, dijo, venga, este, este jugador a mí, no me, cuadra, con lo que yo tengo pensado, ta, 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 ahí, después, llegó a la América, por eso es que, segura, llegó a la América, con una para, de más de un año, porque en Nacional, o casi de un año, porque en Nacional, no lo tuvo en cuenta, Guimarães, y ahora, se vuelven a encontrar, listo, sabemos que América, no podrá contratar a nadie, ahora en junio, los dos fueron renovados, hasta diciembre, tanto segura, como Quiñones, yo les he traído esa información, porque América, no se puede dar el lujo, de dejar una nómina, corta, para lo que queda del año, y creo que esa política, por encima, si nos gusta la renovación o no, es sana, porque, es, lo que tenemos, es la situación que hay, y no podemos estar corriendo, o teniendo afugias, con la nómina, entonces, ahí, tienen, de una vez lo digo, muchachos, que sentarse, Guimaraes, de Condéiner, Guimaraes, con segura, venga muchachos, tal, y yo sé que Guimaraes, por su, profesionalismo, por la clase, clase de persona que es, porque es un caballero, porque es un técnico, que goza, de un excelente manejo de grupo, lo va a hacer, porque los dos jugadores, son piezas, importantes, en América, de eso, no nos podemos alejar, de la nómina, actual, son piezas, importantes, muchachos, nos gusten, o no, entonces, yo, si tengo fe, en que Guimaraes, va a solventar, esos inconvenientes, y que no habrá problema, entre él, Jorge Segura, y también, con, de Iner Quiñones, yo, yo quiero leerlo a ustedes, muchachos, que opinan, sobre todo esto, si habrá impacto, con la historia de América, ahora, esos antecedentes, yo creo que no, eso se va a arreglar, confían, en que Guimaraes, lo puede arreglar, es que son cosas normales, entonces, no le, no le demos, eh, más importancia, de la que tiene, eso se va a arreglar, sin problemas, quiero leerlo a todos, muchachos, sus comentarios respetuosos, si les ha gustado el video, regalen un like, sin un dislike, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página, de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita once, arroba Jairo Lartes, y recuerden, todo lo que quieran de la América, lo encuentran en la tienda, Pasión Americana, al 311-823-3376, ahí pueden llamar, sin problemas, y encontrarán, lo que quieran, pidan el catálogo, se les recomienda, para que, vean, todo lo que tiene la tienda, que es una tienda, con pasión, americana, con servicio, calidad, y cumplimiento, los dejo, cuídense muchachos, un abrazo, y hasta pronto.